Comerciantes y empresarios del primer cuadro del Zócalo Capitalino se dijeron molestos por las pérdidas económicas y por el cierre de muchos de sus negocios a causa del plantón magisterial que comenzó el 15 de mayo. Exigen al gobernador del estado de Oaxaca, Gabino Cue Monteagudo, el uso de la fuerza pública para que actúe en contra de los profesores de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Esther Merino, una de las comerciantes que se enfrentó el pasado lunes contra profesores en la calle de Colón, señaló que es injusto que decenas de personas pierdan su trabajo porque unos maestros inconformes se manifiestan en la entrada de sus negocios, lo que provoca que los turistas no deseen pasar a consumir sus productos. Señaló que representantes del gobierno estatal en ningún momento se les ha acercado para conocer las inquietudes de los comerciantes, por lo que ellos exigen una mesa de diálogo con el gobernador para pedirle que se use a los policías contra los maestros que llevan más de 20 días con sus casas de campaña. Yo creo que estamos aquí porque ya estamos cansados de la omisión del gobierno federal y del gobierno del estado. Nosotros queremos condiciones para trabajar y hoy no las tenemos. Entonces exigimos al gobierno del estado, al licenciado Gabino Cue Monteagudo, al presidente Enrique Peña Nieto y a las instancias que corresponda que ya nos den una solución a este paro magisterial. Nosotros exigimos que se nos respete el estado de derecha. Ana María Ruiz Ponce manifestó que en todo el Zócalo se percibe un olor fétido debido a que los maestros realizan sus necesidades fisiológicas, además de los desechos materiales que los profesores tiran ahí. Yo creo que simplemente estamos dejando de percibir nuestros ingresos para ir al día con día. Muchas empresas pagan desde 15 mil hasta 200 mil pesos o más de fijos mensuales y nosotros a diferencia del gobierno, a diferencia de los políticos, nosotros no estiramos la mano y cobramos. Nosotros tenemos que generar nuestros ingresos y las pérdidas, pues qué le digo, se siguen cerrando negocios, se siguen perdiendo empleos y eso al gobierno parece que no le importa. Por la tarde, los comerciantes molestos bloquearon Avenida Juárez, pero ningún funcionario de gobierno se reunió con ellos. Con imágenes de Jacob Cosmes para MVM Televisión informó Joshua Ramos.